Más bonita se ve y sus alas cuando va corriendo por todo el mundo. Más bonita se ve y sus alas cuando va corriendo por todo el mundo. No va corriendo por todo el mundo. Más bonita se ve y sus alas cuando va corriendo por todo el mundo. Parece serlo.